regresamos de nuevo aquí en resumen semanal vamos a tratar la parte deportiva los últimos acontecimientos de carácter deportivo como fue la lamentable muerte falleció querido público ayer el más grande quizás beisbolista de todo Estados Unidos de la época moderna y cuando hablamos de Estados Unidos hablamos a nivel mundial universal el inmenso Willie Mays considerado quizás el jugador más completo de toda la historia murió a los 93 años jugador de 22 años de los gigantes de San Francisco jugó con otro gran componente y astro del Salón de la Fama Juan Marichal bueno también está también en la muerte de Jerry West otro ícono del baloncesto de los Estados Unidos una de las personas de los jugadores que lograron captar la atención de muchas personas después de él vinieron otros que también tenían características buenas para el baloncesto y los fanáticos de este deporte lamentan también la muerte de Jerry West en otro sentido está la victoria de Boston en el baloncesto de la NBA y esto nos toca a nosotros de manera directa pues Alfredo Hartford hijo de otro gran baloncetista dominicano está en Boston y fue una bujía inspiradora para ese equipo viniendo del banco haciendo su trabajo y realmente fue una oportunidad para que República Dominicana también estuviera de disfrute y tuviera de regocijo está también la parte de las jugadoras de las reinas del Caribe que están en la Liga de las Naciones preparándose para las Olimpiadas de París y han estado perdiendo sin embargo esperamos que su pase a las Olimpiadas sea de sea 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 cierto también están los muchachos que van a participar en en las Olimpiadas si si logran posicionarse ahora mismo durante unos días van a estar en Grecia enfrentándose con con los grupos que están en su en su en su sección que van a través a partir de ahí van entonces si pasan si ganan van a pasar al a las Olimpiadas esa es la situación general los dominicanos siguen ganando terreno en el aspecto deportivo y que bien porque nosotros siempre tenemos algo por lo cual culturalmente unirnos y ya no solamente con la bachata con el merengue el deporte es una una un culto que se le brinda que los jóvenes lo usan como como avance social en en esta sociedad Renzo tuve que retirarme por un minuto del estudio tú hablaste de la corona de Boston sobre Dala si si y el jugador más valioso no hablé del jugador más valioso déjame decirte que salió el esto Jelly Brown el morenito que se peina ese morenito si con ese peina Brown Jailin Brown tremendo jugador pero todo el mundo ha quedado sorprendido Renzo porque Jason Teyron en todo le lleva le lleva en cantidad de puntos en cantidad de rebotes cantidad de asistencia y yo creo que habría que dar una explicación muy profunda de por qué se cogió a un jugador con menos números que otro que fue mucho más ofensivo y fue más completo eso es algo algo extraño algo extraño te voy a decir mi opinión y si tú tienes algo importante que decir es bueno que tú expliques por qué se cogió un jugador con menos números que el otro bueno dicen que ambos claro ambos se lo merecían y hasta un tercero que había un veterano pero cuál era el veterano sí el el Judy Holiday ah Holiday sí un veterano bueno yo pienso que en esto la NBA lo que trata es de vender una imagen y ese muchacho es a pesar de que a más que de ser un buen jugador de baloncesto él también es una eminencia tiene características es profesor de ha sido profesor de Harvard en algunas materias tiene un coeficiente intelectual es campeón de ajedrez o sea que él se ha destacado en el ámbito académico es un símbolo y en eso yo pienso que prima más esa parte ojalá que no sea así ojalá que sea netamente por lo académico netamente por lo deportivo pero yo pienso que pesa mucho pesa mucho el comportamiento de ese muchacho que tiene un conocimiento de idiomas es una persona muy capaz en ese sentido esa es mi opinión ojalá que los bostonianos sigan disfrutando de su triunfo bien merecido había una una sequía de premios desde el 2008 hasta ahora el último fue en el 2008 15 17 años después 16 años después lograron ser lograron ser campeones nueva vez y en medio de todo esto está también Alfred Hartford Al Hartford claro el triunfo de boston tiene más valor y tiene más encanto por la figura del dominicano Al Hartford felicitamos a Al Hartford que es la temporada número 17 y prácticamente retirándose del balonceto podemos decir así si es que lo contratan de nuevo el boston otro equipo prácticamente en su última temporada consiguió su anillo de oro y es un orgullo para el país que un dominicano el primero en ganar un anillo de oro sea precisamente un tipo que está donado renso de muchísimos valores también muchacho decente prudente serio formador de una familia con un buen camino recorrido y la verdad que el pueblo dominicano debe sentirse orgulloso por la presencia no solamente de Al Hartford sino también por el triunfo alcanzado en ese equipo de boston que por cierto renso del boston un equipo de mucha tradición en el país es un equipo que tiene ya mucha simpatía porque un equipo que haga el equipo de balonceto de la nba que más torneo como tú dijiste ahorita ha ganado 18 torneo entonces eso es importante pasando a otro punto renso vamos a ver la lectura la lectura del periódico que es muy importante ese es el otro punto a seguir dice Miriam Germán Brito en el caribe el 13 de junio del 2024 no podemos permitir que la impunidad continúe lacerando la vida de tantas mujeres esto es a propósito de las recientes muertes de mujeres a manos de sus parejas que ha lacerado la sociedad dominicana otro otro aspecto otro aspecto otra lectura otra lectura la vas a leer tú ve leyéndola en lo que yo una lectura importante renso del caribe dice lo siguiente control salud pública y su entrega de 50 motocicletas equipadas para la supervisión de enfermedades como el dengue a través de las direcciones provinciales otra lectura del periódico del caribe que destaca en el periódico de ayer dice lo siguiente Rusia el kremlin aseguró ayer que el resultado de la cumbre de paz para Ucrania celebrada el pasado fin de semana en Suiza fue casi nulo y sigue diciendo el periódico del caribe que el ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal consideró como extemporánea una reforma a la constitución cuando existen otros temas fundamentales finalmente dice el periódico del caribe un paso detrás hay casos de ministerios que andan un paso atrás de cuestiones que les atañen y que al parecer se enteran cuando hay denuncias públicas un hecho reciente que retrata ese tipo de comportamiento es el de construcciones ilegales en áreas de la playa buen hombre en monte cristi y el desmonte de bosque seco en las canas Villavasquez después que esos problemas estaban calientes en la prensa y que incluso hasta el alcalde pegara el grito al cielo el ministro de medio ambiente se apersonó al lugar y lo menos que hizo fue cancelar a su representante por ciego e inoperante censo estado posee unos 46 mil 737 bienes y valen más de 12 billones el estado dominicano posee un total de 46 mil 737 bienes con un valor de 12.4 billones así lo reveló la primera fase del censo nacional de bienes inmuebles del estado en la que participaron 750 personas el director general de bienes nacionales rafaela burgos gómez dijo además que los comisionados se trasladaron provincia por provincia para la recopilación de esos datos señores somos ricos y no lo sabemos ok renzo pasando a otro tema de este de esta semana de comentarios de programa resumen semanal vamos a hablar de una importantísima poeta escritora una mujer dominicana con grandes méritos profesora escritora ensayista aida cartagena que cumplió ayer 18 de junio cumplió año de haber nacido antes de que se nos olvide era una arqueóloga importante del país y una crítica de la historia del arte fue profesora de esa materia durante un buen tiempo en la universidad autónoma de santo domingo que fue su alma mater y fue la creadora naturalmente del grupo de poesía sorprendida que se que se desarrolló se originó en 1943 en la ciudad capital en el país entero de la poesía sorprendida aida cartagena por dar vamos a leer ahora un pequeño pensamiento en lo que tú lees un poco de poesía renzo de ella para nuestro querido público dijo una vez aida cartagena por taratín hay almas que decaen como un atardecer si la luz la sorprende es un pensamiento que parece una poesía un verso de un poema de aida cartagena por taratín uno de los poemas más conocidos de ella es una mujer está sola una mujer está sola sola con su estatura con los ojos abiertos con los brazos abiertos con el corazón abierto como un silencio ancho espera en la desesperada y desesperante noche sin perder la esperanza piensa que está en el bajo almirante con la luz más triste de la creación ya hizo velas y se dejó llevar por el viento del norte con la figura acelerada ante los ojos del amor una mujer está sola sujetando con sus sueños su sueño los sueños que le restan y todo el cielo de la santilla seria y callada frente al mundo que es una piedra humana móvil a la deriva perdido el sentido de la palabra propia de su palabra inútil una mujer está sola bella poesía naturalmente de la cartagena en honor a ella que estamos recordando conmemorando un año más de su nacimiento que fue ayer el 18 de junio antes de pasar al último punto que es sobre la parte comunitaria vamos a hablar sobre dos hechos importantes de la materia de medio ambiente que ocurrieron esta semana primero en Villa Vásquez unas 160 tareas fueron desmontadas fueron arrancadas de la tierra en un lugar bellísimo y además la denuncia de Jaime David deforestar una parte del parque Mirador Sul una parte de bosque que lo talaron o lo podaron y parece que Jaime David hizo una denuncia muy seria con respecto a ese tipo de práctica que eso ya es un protocolo y parece que no fueron cumplidos los protocolos se cree que hay una persona involucrada y él dicen que él lo que quería era ver el mar ver mejor el mar y que había que podarle así es la cosa entonces también está la denuncia de Montecristi una denuncia bien seria involucrados algunos 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 miembros del gabinete presidencial o algunos diputados o síndicos envueltos se están acusando hay algo raro ahí entonces esperemos que esto se desarrolle en esta próxima semana vamos a documentarnos bien para comentarlo acerca de de lo mismo entonces la otra parte era la situación de de la de los jardines bueno antes de pasar a la parte de comentar en eso informar al público que el parque mirador del sur fue hecho en los tiempos de Balaguer en los 12 años y que ese parque debe ser cuidado dirigido y regenteado cae dentro de lo que es la gobernanza del Ayuntamiento del Instituto Nacional y cuando se le preguntó a la administración del Ayuntamiento del Instituto ellos dicen que en ningún momento se le ha perdido permiso para que ese parque sea apodado los únicos que tienen autoridad para apodarse ese parque es el Ayuntamiento en coordinación naturalmente con medio ambiente con respecto a la a la parte comunitaria vamos a destacar de manera positiva la práctica de voleibol que están está ocurriendo en los jardines de norte de parte de un director de un director de deporte de un instructor de deporte que le dicen Hito Hito es un director un propulsor deportivo que tiene alrededor de 22 años dando práctica de voleibol en el club deportivo de los jardines ellos han tenido que tomar una parte del parque de los jardines que está frente a la avenida Kennedy a la autopista Duarte una plataforma de cemento que hay para poder practicar ya que la cancha de los jardines está siendo sometida a una reconstrucción para según informaciones que tenemos y está publicado ahí hay un letrero donde el gobierno va a hacer un techado como no se puede practicar ni baloncetos ni voleibol esas niñas han tenido que emigrar unos 500 metros más hacia adelante para seguir practicando voleibol porque tienen que desarrollarse y más ahora que están en vacaciones bueno la intención de esto es muy buena pero ahí está el colegio San Mauricio no sé qué tanto le pueden prestar esas instalaciones para que el club siga sus actividades ya que se está preparando el techado de los jardines una estructura muy pedida muy solicitada por los comunitarios ahí se ve muy bien en Emerson el camarógrafo tuyo está bien el camarógrafo tuvimos que filmar ese video de manera espontánea improvisada pero lo hicimos como dijimos antes Renzo el entrenador se llama Hito hay una cancha de vaquebol Renzo pero está ya un poquito en malas condiciones está inclinada por lo que demandamos de la autoridad del gobierno para que esa canchita que está ahí la terminen de reparar y sigan practicando balonceto en lo que se repara la cancha de los jardines pero también es verdad lo que tú dices hay una cancha deportiva en el colegio San Mauricio que también se puede practicar ahí que es mucho más completa que esta el último punto Renzo que vamos a tomar ahora creo que es la bueno yo creo que terminamos el programa hace tiempo ya agotamos todos los temas en este programa interesante programa de esta semana de resumen semanal de la plataforma virtual Neutral FM hasta la próxima semana le hablaron Emerson Abreu y Renzo Delgado hasta la próxima en este programa